Hola a todos y bienvenidos a Comics Story. En este video les relataré brevemente la historia del Dr. Polaris, su origen, sus primeras apariciones, etc. ¡Comencemos! Neal Emerson apareció por primera vez en Green Lantern número 21 en junio de 1963. Era un profesor de ciencias especializado en campos magnéticos. Además, estaba un poco loco y desarrolló una doble personalidad. La parte malvada era el Dr. Polaris, que usaba una pistola de rayos magnéticos y que con el tiempo adquirió poderes propios que incluso le permitieron fundirse con el Polo Sur. Su base de operaciones son Los Ángeles, California. El Dr. Polaris fue contratado por Lex Luthor para ser miembro de la Sociedad Secreta de Supervillanos en Villanos Unidos. Dr. Polaris es uno de los villanos que participan en la emboscada a los combatientes por la libertad en un almacén al sur de Metrópolis en el inicio de Crisis Infinita. Cuando el héroe llamado La Bomba Humana ve la muerte de Lady Phantom a manos de Deathstroke, se enfureció tanto que se hizo explotar, provocando la muerte instantánea del Dr. Polaris que voló en pedazos debido a la furiosa explosión. El empresario y asociado de Intergang John Nichol se convirtió en el nuevo Dr. Polaris después de la muerte de Neil Emerson en diciembre del 2008. John Nichol asistió a una conferencia del libro de Neil Emerson, el Dr. Polaris. Emerson le enseñó que al aprovechar el poder del magnetismo, un hombre pudo alcanzar su pleno potencial. Nichol había aprendido que no hay nada de malo en su enfoque audaz de la vida. Rápidamente compró todos los libros de Emerson y en un plazo de seis semanas, Nichol comenzó a desarrollar sus propios poderes. Como sus poderes crecían, Nichol comenzó a idear el uso de los mismos como Emerson nunca había imaginado. Accidentalmente, Nichol mata a un compañero de trabajo durante una discusión por alterar el campo magnético en el cerebro del hombre, creando una corriente eléctrica mortal. Los médicos confundieron el asesinato con una muerte por accidente cerebrovascular. Cuando Neil Emerson fue una parte de la sociedad secreta de supervillanos y fue volado en pedazos por la bomba humana durante un asalto de los combatientes por la libertad, Nichol, en lugar de guardar luto, entiende esto como una oportunidad de ampliar sus horizontes. Él se convirtió en el segundo Dr. Polaris. Ambos Dr. Polaris son capaces de manipular y canalizar los campos magnéticos. Pueden manipular el hierro a base de aleaciones a su antojo, pueden hacer explotar la mayoría de construcciones metálicas y poseen la manipulación de materiales ferrosos y también pueden volar utilizando sus poderes. El Dr. Neil Emerson Polaris había demostrado haber perdido sus poderes cuando era expuesto al calor extremo. Otro de los puntos débiles de Emerson fue la telepatía, debido a su frágil psiquis. John Nichol tiene todas las capacidades de Emerson y más, como el poder de crear una tormenta magnética en el cerebro de una persona, matándolo al instante. Al no tener defectos mentales, Nichol es capaz de utilizar sus poderes mucho más eficazmente de lo que Emerson lo hacía. En la Liga de la Justicia de América número 11, John Nichol se menciona como el Dr. Polaris, después de haber luchado contra los miembros de la Liga, Flecha Roja y Vixen. En la Liga de la Justicia de América número 21, el nuevo Dr. Polaris puede verse entre los reclutas de Libra para su nueva sociedad secreta de supervillanos. El segundo Dr. Polaris aparece por primera vez en Escarabajo Azul volumen 2 número 31 en noviembre de 2008. Muchísimas gracias por ver este video, si les gustó por favor denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personajes quieren que hablemos en próximos videos y no olviden suscribirse para conocer más historias de los cómics. Los esperamos en próximos videos. ¡Suscríbete al canal!